Música Estamos aquí hoy en Alcobendas con Alicia que es activista por los derechos de los animales y nos va a venir a explicar que ha generado una observación, has montado una observación, has organizado una observación dinos más o menos de qué va esa observación y de qué animal concreto va a esa observación porque va de un animalillo concreto Un animalillo bastante castigado y bastante odiado que es el zorro y bueno pues la asociación se llama Free Fox que significa zorro libre como todo el mundo sabe y es una asociación en defensa del zorro contra la caza, contra el campeonato de caza del zorro que es una cosa terrible y contra toda la caza en general por supuesto y en defensa de toda la fauna pero nos hemos centrado en la defensa del zorro porque es uno de los animales más damnificados más masacrados, perseguidos, acusados y que peor prensa tiene y bueno ya que por ejemplo el lobo tiene muchas asociaciones que le defienden incluso algunas lo tienen como lucha única y el zorro no tiene nada pues había ahí un vacío que nos llevó a hacer esta asociación ¿Qué objetivo más o menos quiere cumplir la asociación? ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación? Pues mira, lo más importante yo creo que por encima de todo es la visibilidad es decir, las malas praxis de los cazadores se basan en el secretismo, en el oscurantismo y en hacer cosas que nadie sepa lo que están haciendo, ni dónde, ni cuándo, ni cómo yo creo que lo más importante es que todo el mundo sepa qué se le hace al zorro, cómo se les mata, cuántos zorros se matan al año por qué se les mata y todo eso, es como una limpieza de imagen de ese animal Este animal es autóctola aquí de la península ibérica, ¿no? ¿Qué problemáticas tiene actualmente este animal? Bueno, hay zorros ahí prácticamente en casi todo el mundo lo que pasa es que donde más hay es en Europa y en América del Norte ¿Problemáticas? Bueno, en realidad las problemáticas no hay ninguna porque la naturaleza se regula sola, pero los cazadores quieren acabar con los zorros porque es competencia en sus piezas de caza es decir, les mata las piezas que ellos quieren matar los cazadores quieren tener la exclusiva de ser quienes se carguen a las pedernices a las perdices y a los conejos y no soportan que haya zorros en los cuetos que para alimentarse, como parte de su alimentación cacen a alguno de estos animales O sea, compiten en el nicho ecológico con el cazador, ¿no? Pero el cazador no es parte del nicho ecológico de nuestros bosques, ¿no? Lo hace por cuestión deportiva y de ocio porque nadie se puede creer que se alimente de estos tipos de animales, ¿no? Por supuesto, la caza solo es ocio y negocio y de hecho, además, en varios foros hablan de que el zorro, además de ser competencia en los cuetos es, a ver si me acuerdo de las palabras textuales como pieza de caza es extraordinariamente divertido de cazar y les atrapan en las madrigueras, les persiguen con los perros es un acoso terrorífico les ponen trampas, cepos, les envenenan en fin, es una cosa terrible entonces había un vacío enorme y hemos decidido hacer una asociación Bueno, Alicia, ¿cómo es que pueden poner en contacto con vuestra asociación? ¿Quién quiera apoyar, colaborar, difundir? ¿Cómo es que pueden? ¿En qué sitio...? De momento, tenemos página en Facebook que se llama freefox.nuestrosamigoslostorros y tenemos una dirección de correo electrónico que es freefox.esp.gmail.com Y ahí, de momento, vamos a hacer una concentración el día 27 en cuatro puntos de España, de momento ¿Madrid incluido? Sí, claro Madrid, Barcelona, Murcia y Alicante, de momento 27 de enero 27 de enero a las 12 de la mañana concentración para visibilizar porque creo que la información es lo más importante lo que no se sabe, no se combate Pues el 27 de enero esperamos veros a todas y todos en esa concentración junto a Alicia, junto a su asociación el 27 de enero, todos allí a apoyar las hectáreas, muchas gracias Muchas gracias Gracias.